Oh, que me dio salvación, junto a ti, tu quiero estar Para mí, tu voz escuchaba, en tu necesidad Tu quiero estar, mi vida entera, aquí entregar Cuando la noche, en tu gloria, Señor Quiero estar, y adorar Tu quiero estar, mi vida entera, aquí entregar 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 No quiero pensar Mi vida inteira La vida entregar Tu amor adorbe Tu gloria a mi amor No quiero pensar Mi amor adorbe Tu gloria a mi amor Mi vida tek El s mathematics Twilight Tu amor adorbe Tu gloria a mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!